Ya no se queman mis pies descalzos sobre adoquines o el hormigón de los veranos de aquel mi barrio, pero aún perdura su resplandor Ya no rebotan de mis canillas las mil burbujas contra el cordón de la vereda gigante muelle que hacía ríos del chaparrón Hoy te añoro y te venero, cofrecito de mi amor Callecita de mi barrio, sin farol y sin buzón Sin malevos ni milongas, sin dramas de amante infiel Solo acude a mi memoria la niñez del barrio aquel Las cantarolas en las esquinas y la fogata de navidad Y los rezongos de la vecina que nos fichaba desde el saguán Negros y blancos en las llamadas entreverado con el tambor Un solo anhelo se reflejaba que hoy sigue vivo en mi evocación Hoy te añoro y te venero, cofrecito de mi amor Callecita de mi barrio, sin farol y sin buzón Sin malevos ni milongas, sin dramas de amante infiel Solo acude a mi memoria la niñez del barrio aquel Solo acude a mi memoria la niñez del barrio aquel